Señor mi Dios Me entrego a ti Escúchame No soy digno, bien lo sé De tu amor que rechacé Cansado en mí De cual mundo masivo a Cristo Jesús El mundo es vanidad Solo en Jesús la paz puedo hallar Pues Él es la vida en verdad Amor de Dios Oh alimento y sin igual 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 Tú eres para mí De cual mundo masivo a Cristo Jesús El mundo es vanidad Solo en Jesús la paz puedo hallar Pues Él es la vida en verdad Amor de Dios Amor de Dios Amor de Dios Amor de Dios Amó de Dios Amor de Dios ¡Gracias!